Niña, la luna no te va, 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 a ese corazón, a ese el sol, a ese el sol, a ver ustedes, a veces falta falta, así mi niña, no te perdonare, si me dejas solo, en los sentimientos, me pasa como el viento, y me vuelve loco, 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 y yo, no te perdonare, si me dejas con él, no te perdonare, si me vuelve loco, y 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 me vuelve loco Si yo no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas con él, cuando no sé lo que te va a hacer Si me vuelves la otra ¡Vamos a bailar, pierdo! ¡Vamos! 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 Y es que estoy loco por besar tus labios Si te quiere caer con lo que me pidiéndote a mi Yo me... Mi dominión No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas con él, cuando no sé lo que te perdonaré O si me vuelves la otra Te pido de los días Tu lugar, no te paga O no... A ver los juegos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!